muy bien estamos en abril abril de capricornio me encanta abril abril es un mes donde capricornio va a ir más tenue más despacio no va a ir con los cuernos de punta por no decir los tapones y le va a ir muy bien con la comunicación con el trabajo con la realización pero la realidad es que mientras el sol transita el signo de aries capricornio es mejor cerrar la boca en boca cerrada nuestras moscas y no actuar con esa cosa capricorniana que les gusta ir 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 a pesar de que les dicen no 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 vamos con la lectura de los decanatos para ustedes vamos primer decanato le vamos a mandar un beso a nuestra querida jessica viviana de el primer decanato de capricornio bueno en este caso sale el amor sale un encuentro de amor muy verdadero y muy real recordemos que venus centauro los va a acompañar hasta el día 10 de abril así que primer decanato de capricornio se enamora decide viajes se va de viaje en abril le va a ir muy bien en todo lo que está haciendo así que brillante segundo decanato del signo de capricornio bien trabajando para destacarse con esos proyectos que tienen que ver con el desarrollo a largo plazo empezar por un por un pequeño terreno y apuntalar al crecimiento de acá unos meses pero hacerlo me gusta y justicia favorable para ustedes vamos con el tercer decanato de capricornio al que pertenece nuestra querida sil molinas del equipo muy bien vamos a ver cómo están los del tercer decanato de capricornio tienen todavía el tinte de plutón que si bien pasó acuario está incomodando sobre todo los de los de los del último día los últimos días de capricornio así que seguramente cambien todo organizen nuevamente su vida de otra manera porque hay cosas que cambiar y si bien tienen que sostener lo que lo que tienen hay momentos de la vida donde uno tiene que decir hasta acá llegué y cambio y voy hacia otra dirección sobre todo lo que tiene que ver con la firma de papeles justicia todo eso que es lo que más sale así que a ordenarse porque les va a ir muy bien me encantó la luna va a estar en su signo el día 11 11 va a estar en capricornio para darles toda la posibilidad de crecimiento si te gustó este vídeo dale like